La culturista de Coatzacoalco, Ciena Pérez, se reportó lista para ver acción en el Mister Vera Cruz Juvenil y Veteranos 2024, evento de físico-culturismo efectuarse en Jalapa. La integrante del equipo Top Gym subirá a la tarima para participar en la categoría Bikini Wellness Master, razón por la que junto a su entrenadora Wendy Hernández, última detalles para su presentación con la intención de llegar con un buen tono muscular a la edición. Me encuentro un poquito nerviosa, cansada, pero pues sí con el entusiasmo, con ganas de llegar el día del evento y pues llegar en el mejor estado posible. Pues de una semana para acá he sentido como que el apretón de la dieta se notó bastante y pues esperemos que en los días que restan pues se siga notando mejor. Pérez, que debutará en este tipo de competencias, señaló que dará lo mejor de sí en la contienda. Claro, y va a haber nivel, pero pues yo voy a dar lo mejor de mí y pues que sea lo que tenga que ser. Ahora sí que es el primer evento y espero yo que pues haya más, ahora sí que como el debut de algo mejor. El certamen convocado por la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness del Estado se realizará el 28 de abril en el Auditorio IMAG de la capital del estado. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.